Vamos, aquí estamos con un dúo de música. ¿Quiénes son ustedes? Se visten muy bien. En la serie. ¿De dónde? Somos Giovanna y Pierina. Oye, ¿qué pasa? No entienden nada porque no han visto la serie. No los comprendo. ¿Por qué están vestidos así? No los explíquenme. Porque estamos haciendo un queen. Porque en la serie somos BF. Y bueno, pues en la vida real nos llevamos súper bien. Así que decidimos venir así a la primera. Oye, ¿y quién es Giovanna y Pierina, no? Pierina. Pierina. Y Giovanna. Giovanna. Bueno, estamos a punto de estrenar, estamos a punto de estrenar. Ya estamos a tan solo 30 segundos, un minuto. ¿Qué tal? ¿Emocionadas o no? Súper, súper emocionadas. Y bueno, esperando que les guste muchísimo y que lo disfruten al máximo con nosotros. Ok, no, no, nos vamos a perder. Ahí estamos con la chica. Va a iniciar esto, señoras y señores. Espectacular. Bye. Ahí estamos todos los actores. Nadie se pierde. Cae, amores. Y ahí arranca. Debería poner escaleras lentes aquí. ¡Uh! Navidad en Calle Amores. Época de paz, amor y reconciliación. Ese regalo está muy bueno, hombre. Ya, concéntrate, oye, coloque esto ahí arriba. No te pilas, oye. Pepe. Don Yayo, no me diga que tan temprano está empinando el codo. Tremenda novela la que estrenó el día de hoy, TC Televisión, es Calle Amores. Y bueno, estamos con su actor principal. Y bueno, queremos felicitarte por tu gran actuación y también por la aceptación del público en la sintonía. Felicidades. Sí, feliz por el recibimiento del público. Lo cogió con mucho cariño el programa. Y bueno, contentos. No era para menos. Es un trabajo que casi dos meses y medio con un equipo que no descansa. Que ya está dando todo de sí para que, para llegar cada noche y que la gente lo reciba con mucho cariño. ¿Te costó un poquito esto de, digamos, deshielarte, aflojarte en el tema de la actuación? Venías siendo presentadora, pero el tema de la actuación es algo diferente. Yo creo que lo importante es estar consciente de que uno no nace sabiendo las cosas. Y que siempre estés abierta al aprendizaje y a los consejos que te van dando las personas que tienen más experiencia. En este caso, nuestro maestro es Andrés Garzón. Y yo puedo decir también que mis maestros están siendo mis compañeros de escenas. Y voy absorbiendo todo como una esponja, aprendiendo. No me las sé todas, voy aprendiendo en el camino. Pero definitivamente cuando uno hace las cosas con corazón, pues las hace bien. Feliz ahora por tu regreso a la pantalla chica, ¿no? A esto de la actuación. Contento. Esto me empujó mis hijos, me empujaron mis esposas. Así que le digo, bueno, yo me dedico a actuar este año. Tú dedícate a las empresas y ya. Expectativas y expectativas con respecto a Calla Mores a este regreso en la actuación de Francisco. Nada, que sea el agrado del público. Quiero que no se confundan. Carolina Jaume le pasó esto el año pasado. Todo el mundo decía, oye, usted es mala. Sí. Y no es mala, es tonto. No, no es tonto tampoco. No, no. Pero nada, feliz. Contento que la gente entienda que esto es una representación de un personaje que es malo. Yo no soy irónico ni sarcástico. No es mi esencia. O sea, usted hace de malo. Alguien que le haya cogido odio mientras usted hace un papel de telenovela. Le parece eso inmadurez. El que yo odio en el programa o en la novela es a Pepe Solaro. Y Maquilón es un pan de Dios. O sea, no tiene cómo odiarlo. No hay cómo. No hay cómo odiarlo. Yo lo veo y lo abrazo como oso dormilón. Esa es una mirada de un tierno oso de peluche. Sí, se odia en la novela, pero se ama también en la vida real. No, Maquilón es lo máximo. ¿Cómo? Es lo máximo. ¿Y tú qué le puedes estirar? No, él es lo máximo. No, es lo máximo. Yo respeto su trabajo. El otro día le estaba diciendo que lo veo desde que yo era pelado. Cheo, director de Calle Amores, muchas felicidades. Otro hit más de TCC Televisión. Muchas felicidades de verdad. Muchas gracias. La verdad que también agradecido con la audiencia de TCC Televisión siempre por creer en nosotros, por apostar a estos contenidos innovadores. Es una realmente propuesta familiar, muy divertida. Esperemos que todas las noches estén conectados por la pantalla de TCC Televisión, mi canal. Sobre todo en esta fecha muy especial. Estamos celebrando los 50 años en nuestro canal y qué mejor que hacerlo con un producto estreno. Para De Casa en Casa, Leonel Alléguez. ¡Toma!